Vamos a entregar el buenísimo, el diploma que dice, ¿qué dice aquí? trayectoria, el actor y galán, argentino teatro, cine y televisión bueno, José Luis Nani, Miami 2018, perfecto, lo recibimos con un poquito de demora por culpa mía pero estaba acá, siempre estuvo ahí buenísimo, buenísimo para que lo pongas en el mejor lugar de tu casa por eso, ahí, que también, por supuesto aquí va el buenísimo Internacional Award para que nosotros sepamos de que en tu corazón tenés toda una trayectoria y aquí se les reconoce bueno, muchas gracias, muchas gracias si algún día alguna nota mía llega a Miami seguramente la haré con la espalda las cosas lindas que tengo que me traen muchos recuerdos yo en casa tengo una bodega chiquita soy gustoso de los vinos y tengo una bodega chiquita y tengo algunas botellas que no tomo que tienen mucho que ver con la vida mía con regalos de personas que quiero mucho y no vale la pena vaciarla y ponerle una tinta de color adentro vale la pena que si el día de mañana no sirven más no sirvan más en ese lugar y bueno, a estas cosas le doy el valor que tengo que darle y seguramente si algún día tenemos la suerte de ver una nota o que vos la veas en Miami seguramente vas a ver esto que vos me acabas de entregar en este momento a mi espalda ya está preparado, fíjense, mire como está vestido ya está pleno estoy de Miami, estoy de Miami qué lindo es encontrarse con un artista como este que está acá lo abrazo así porque es impresionante la energía que te da la energía que te contagia es que no hay otra cosa es esto, es esto que uno dice perdón, me emociona porque me hace feliz es esto, es precisamente el escenario lo que te sacude y lo que te revuelve la energía que te responde perdón, te quiero mucho muchas gracias señores, la emoción nos emblaga todo entonces, qué mejor esto somos auténticos y este artista es una verdadera autenticidad señores, continuamos con nuestro programa recorriendo aquí en Argentina estos grandes baluartes de la escena nacional gracias es un privilegio José Nani es un privilegio tener un compañero que cumpla mil programas esto nos pasa todos los días así que a pesar de que no nos tratamos personalmente no quería estar ausente de ninguna manera quería estar ausente me siento al lado tuyo y festejo con vos me falta el champán a lo mejor algún día lo vuelvo a compartir por estos mil programas José Nani ¡Gracias! 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 ¡Gracias!